Buenas tardes. Bueno, pues irán ellas exponiendo y tendremos, a ver si nos da un poquito de tiempo para tener alguna discusión final. Entonces, yo voy a presentar desde allí y, si no os importa, vosotros podéis sentaros ahí si es que queréis ver, porque yo voy a estar proyectando. ¿Os parece bien? Si nos trajimos abajo. Hoy, en especial, vamos a dedicar a hablar de cooperación y proyección social. Entonces, el hombre, homo sapiens, la especie con dos sexos, varón y mujer, pues como os decía, somos una especie social. Es decir, tenemos relaciones entre nosotros. Las relaciones pueden ser de muchos tipos, pero sobre todo son o indiferencias, no nos conocemos para nada. Unas que vienen en Sudáfrica y otras que vienen en Holanda. Y entonces, en este momento no pueden interaccionar. Y si no, las relaciones son de competencia, guerra o pelea con la comida, cualquiera de ellas, o de cooperación y ayuda mutua. Entonces, lo que vamos a hablar sobre todo es cooperación y ayuda mutua. En cooperación y ayuda mutua hay dos tipos de situaciones. Una, que sería esta. Pero van cambiando, creciendo. Es decir, aquí hay un marco tranquilo, pero hay arrecifes, hay nubes y hay problemas. Bueno, nosotros no vamos a hablar de las situaciones críticas urgentes y esto, porque los ponentes van a resolver, sobre todo, están trabajando, aunque no digo que no puedan ir en una crítica, están trabajando en crónicas. Y estos serían los problemas sociales crónicos que venimos arrastrando la especie humana desde siempre. Se la plantea o no. Los niños, enfermos, ancianos, personas con necesidad del tipo que sea, instituciones de injusticia social, hambre, etc. Decía que esto viene desde siempre. Si buscamos documentos sobre peleas, sobre erras, tenemos hasta catástrofes, el desubrio, tenemos toda la documentación, bueno, no la podemos dominar, todo lo que queramos y más. En cambio de situaciones crónicas, tranquilas, prácticamente no se encuentra nada. Y tanto, digamos que he buscado exhaustivo, he cogido una serie de puntos para darnos una idea, para centrar en cómo está el problema ahora, en un marco, en qué situación nos encontramos. Entonces, sí, Platón se preocupa de ver qué pasa por las calles de Atenas, que hay un montón de niños sueltos, que son hijos de los guerreros que habían muerto, y bueno, pues de alguna forma deben ser colocados bajo el cuaderno de guardianes públicos, etc. También hay una cita de una matrona hispano-romana, en el siglo II, en Sevilla, que fundó un grupo para cuidar niños, y que tenían, o sea, tenían de 700 a 800 niños pobres. Y estaban atendiendo a los de esta señora, no me consta, ni creo que no consta si era cristiana yo o no, pero en el siglo II podría serlo, obviamente. El cristianismo es la primera revolución importante en el mundo en que vivimos, en el mundo nuestro, en el mundo occidental. Es una gran revolución porque plantea, sobre todo, el amor entre el prójimo, no define el cristianismo exactamente quién es el prójimo, el que está cerca, que a lo mejor... Y bueno, pues eso llega a cambiar prácticamente todo el imperio romano, en el bajo imperio romano, desde que Constantino reconoce que la religión cristiana es una más entre todas las que tienen el imperio reconocidas, el imperio y va asimilando religiones, y Ciudad Oseo Hernández, el que ya va a ser el primer emperador cristiano. Bueno, pues entonces también aparece la filantropía, el cuidar, el ocuparse de los enfermos, pues como una consecuencia del cristianismo, pero no porque seamos hermanos exactamente, sino porque son unos pobres, vamos a cuidarlos y vamos a ser caritativos. Desde la antigüedad hasta las siguientes revoluciones, que son finales del XVIII, XIX, XX y ahora continuas, pues el concilio de Nicea sí se dedica a... Dice que tiene que haber un hospital y acogida de huérfanos en la catedral o catedrales que haya en cada diócesis. Diócesis no es una zona religiosa, que es lo que manda el obispo, sino que diócesis son las unidades administrativas del bajo imperio romano. Entonces, vivían diócesis y bueno, pues tenían que hacer eso, pero prácticamente no hay nada más. Ya con el renacimiento, perdón, con el renacimiento vuelve a aparecer un humanismo y entonces sí hay preocupación otra vez. Bueno, durante toda la Edad Media también ha habido, por ejemplo, pero de otra forma, no eran instituciones. Por ejemplo, todos los caseríos, todos los caseríos del País Vasco, entre muchos sitios, recibían, tenían siempre un sitio para un transeúnte que pasara, le recibían, le dejaban pasar noches, le daban de comer y bueno, era la habitación del criado. Si el transeúnte se quería quedar ahí más tiempo, pues se quedaba de criado y el día que se cansaba, lo comía por los servidos. Y el día que se cansaba, se marchaba. Eso era una forma también de atender a gente sin que lo van a enfermo, también le cuidaban. Pero ya en el siglo XV aparecen instituciones, creaciones, fundaciones religiosas. El monte de piedad es italiano, nuestra creación, los franciscanos. Y entonces, ¿para qué es? Para que no haya usura. Es decir, ya había una usura tan grande por parte de los judíos y no solo por parte de los judíos. Y entonces, para prestar dinero sin tener usura, es decir, sí comían con barba muy interés, pero bueno, el pen menor, pues se crean los montes de piedad. Las arcas de limosnas del siglo XV, también, que lo fundó precisamente un pelazo, que nos pilla más o menos de cerca. Entonces, estaba creada para, aquí, préstamos con garantía, tenía que dejar algo, pero no había interés. Además, se crean casas de espósitos, orfanatos, fundaciones, todo esto en Renacimiento. Existen dos tipos de fundadores, de grupos que pueden fundar. Uno son los fieles y otro los eclesiásticos. Fieles, por motivos de piedad, por motivos de que se salió en mi alma, que recen por mí, redes, señores particulares. Y otro los eclesiásticos, órdenes religiosas y jerarquías de la iglesia. Hasta donde se puede contabilizar, los fundados directamente por los fieles eran muchísimos más, muchísimos más numerosos que los eclesiásticos. Esto es un ejemplo de, este es un arca del, perdón, este es un arca de, no sé si es más rápido que el mío, es menos rápido que el mío. No sé, este es un arca de limosnas, está metida en la pared de una catedral. Esto es una casa de espósitos, se dejaban, metían por un agujero y por el otro lado tenían una cuna ya preparada y estaba. Y bueno, esto sigue habiendo, ¿eh? Con productos ya no existen, pero bueno, las arcas de limosnas son, lo que llamamos ahora cepillos, que ahora ya no funcionan por otras razones. Llegamos entonces al siglo XVIII, la primera gran revolución en la Revolución Francesa, a finales del XVIII, 1789, y tiene periodos. Y luego la Revolución Industrial. Vamos a hablar sobre todo primero de la Revolución Francesa y luego volveremos a la A. La Revolución Francesa tiene una cosa importantísima. Por primera vez se escribe el derecho de los hombres. Y dice de los hombres y de los ciudadanos. O sea, distingue lo que es hombre y ciudadano, no acabo de entender, hemos discutido alguna vez, pero bueno, tiene su razón, seguro, pero ya no lo sé. Y luego va poniendo todos los derechos. Todos los hombres son iguales, todos tienen... Todos. Primera declaración de los derechos humanos. Luego, esta idea tan general de todos somos hermanos, ya en el nuevo régimen, la ilustración, romanticismo, pues entonces llega a la novena de Beethoven, por ejemplo, que es el problema de Schiller, pues todos somos hermanos y todos nos sentimos muy emocionados y muy queriéndonos mucho. El paso del antiguo régimen al sistema liberal obliga, o dice que tienen que hacer... Las constituciones dicen que el Estado es el que se tiene que encargar de todas esas decisiones. Una cosa es decirlo, otra cosa es cómo se hace eso. Bueno, es una cosa, por ejemplo, con unas libretas, que como veis ese de ahí, para ir a tener unos derechos, que me den el papelito que se me pone. En la Constitución de Cádiz, tenemos en el artículo 1812, tenemos en el artículo 321, que están a cargo de los ayuntamientos, la policía de salubridad y comodidad, cuidar de todas las escuelas de primeras letras, de los demás establecimientos de educación, que se paguen con fondos del común, cuidar de los hospitales, de los hospicios, casas expósitos, establecimientos de beneficio. Bueno, lo han dicho y eso teóricamente le cae, mientras llegó la Constitución, que fue un poquito, como sabéis, y luego ya se fueron... Eso se mantiene en todas las constituciones. Le cae eso a los ayuntamientos. De repente, ¿qué pueden hacer los ayuntamientos? Bueno, por cierto, la Constitución de Cádiz está firmada por un Francisco de Guía, que es como diputado de Vizcaya, y un diputado por Vipuzcoa, que es Miguel Antonio de Zumalacarril. Bueno, pues, de las revoluciones hasta ahora, ahora hablamos de lo que supusieron las revoluciones industriales. El primero es el carbón, petróleo, electricidad, y entonces todos los países que pueden empezar a aplicar esto, aplicar el vapor para moverse, aplicar para maquinaria, para todos estos países, despegan de repente, y lo que pasa es que empiezan a llegar, son polos de atracción, de la población, y hay unas migraciones grandes, la gente llega y se encuentra desamparada prácticamente, y entonces el Estado no puede llegar a todo eso, no quiere, no sabe, y entonces aparecen organizaciones no gubernamentales que tratan de equilibrar estas diferencias. A partir de este momento, esas diferencias entre el norte y el sur, entre una ciudad y otra ciudad, entre las ciudades y el campo, todo eso va a más. Por ejemplo, en Bilbao, del año 1867 a 1900, la población, solo en Bilbao, no en el entorno, si estuviéramos sumando que estaba pasando en Maracaldo, que estaba pasando en el Estado, sería muchísimo más... Se ha multiplicado. Obviamente no es una multiplicación natural que la población esté preguntando a muchos niños, sino gente que está viniendo. En todos estos tiempos, fijaros, desarrollo económico, he puesto simplemente para recordar, fundación de bancos y entidades, ferrocarril, de pasajeros, minero, el primer tranvía, la Cámara de Comercio, Industria y Naviación, la Bolsa, el primer horno alto, la Constitución de Altos Hornos de Vizcaya, el puerto exterior, todo esto, de 1857 a 2000 y poco. Entonces, eso es un golpe, un mazazo, un cambio social tan grande que supone que tiene que preocupar mucho a la beneficencia del ayuntamiento, le tocaba, de la diputación también, y entonces, antes de todo esto, ya el ayuntamiento se estaba preocupando de que no había una casa de transeúntes, una casa de misericordia, y lo que hace es intentar, primero, crear una casa para estos transeúntes en Eurazo, Rupia, pero enseguida, para 1872, revienta por las costuras hacia tiempo, y entonces, el ayuntamiento y la diputación compran una finca muy grande que se llamaba San Mames, en la parte de Basurton, y entonces, construyen la casa de misericordia, la casa de misericordia y el campo de fútbol, ¿está ahí delante? Entonces, pero, ¿qué ocurría? Que tenía unas normas muy estrictas, por ejemplo, solo se acogía a pobres de Bilbao, niños que se les enseñaba, oficios, mendigos forasteros, y vagabundos, pero a eso se les hace trabajar mucho para que se marchen pronto. Los hospitales también son cosas muy importantes en todas las ciudades y núcleos un poco grandes. El hospital de Achuri en 1850 es una nueva construcción, pero que está exactamente donde estaba el hospital medieval de Bilbao. Entonces, se pasaba el puente y antes de entrar en la ciudad, fuera de los muros, estaba el hospital. Un hospital que da para hospedarse, pero también si había enfermos, nos teníamos en cuarentena y ver quién podía pasar y quién no. También le pasa lo mismo. Aunque esta construcción es muy giénica, está muy estudiado el paso de la ventilación, se ha copiado del Plymouth, creo, pues, enseguida se va a quedar muy pequeño, y entonces hay que pensar en hacer un hospital más grande. ¿Dónde? En los terrenos de San Mames aquellos. Se inicia en 1898 la construcción y como no había dinero se hace una especie de microfauling. Pagan todos los vecinos y especialmente ya se había creado una oligarquía riquísima y cada uno de los poderosos va y paga un pabellón que tiene su nombre, son donaciones de los vecinos de la Biblia en especial por familias acoderadas y también las instalaciones también pasaban en el Iachuri y son lo más moderno que se veía entonces en toda Europa. Bueno, pero todavía a pesar de esto es tanta la prisa que siguen creándose cosas y van a tener un papel importante fijaros que lo que hemos dicho hasta ahora los pabellones tienen todos nombres igual de equivoco alguno no pero de los maridos o sea de los dueños de los hombres las mujeres están pasando sus mujeres que son las que están encantadas y ayudando y todo esto pasan desapercibidas pero luego como van quedando huecos hay un montón de mujeres interesadísimas en ayudar y crean fundaciones todo para las necesidades entonces ahí he puesto unas pocas hay muchas más que todas esas pero Casilda de Iturriza es el es una viuda bueno todas estas ya eran viudas o solteras o entonces entonces con todo esto en síntesis que tenemos ahora ahora desde donde van a salir las la base de lo que nos van a comentar pues que los modelos de beneficencia son nuevos porque ya hay un sentido de que la beneficencia por supuesto puede ser caridad podemos entenderla como caridad pero sobre todo es justicia entre iguales de derechos son iguales de derechos pero realmente muy desiguales en las situaciones los derechos no van a tener unas diferencias socioeconómicas países grupos sociales etc y la responsabilidad es gubernamental pero en lo que no llega pues va a ser de ONGs de fundaciones y de todo este tipo de organizaciones que están saliendo entonces y por último reseñar la importancia del papel de las mujeres entonces con esto no sé si creo que no me pasa mucho tenemos la tercera sesión empieza Reyes Villanueva Nebreda que nos va a hablar sobre Manas Unidas con las mujeres luego será María Jesús Gómez y Eva y Eva y Eva y Eva y Eva Reyes Villanueva representa a manos unidas me llamó la atención mucho vamos siempre me acordó mucho de nosotros tenemos la respondada tiene un emblema de finales del XVII del XVIII con las manos unidas de las tres provincias o sea somos iguales nos vamos a ayudar bueno pues manos unidas de ahora el emblema es que cogen todo el mundo manos unidas es premio príncipe de Asturias de la concordia de 2010 y está dedicada sobre todo a igualar el mundo sobre todo campañas si no recuerdo mal porque yo la primera vez que tuve idea de esto en acción católica era para hacer cosas de contra el hambre y entonces Reyes se unió a manos unidas en cuanto acabó su actividad laboral que se había prejubilado en el 2015 y porque le gustó tanto por los objetivos de manos unidas como por su tipo de gestión desde 2019 es presidente de la delegación en Vizcaya y se ocupa de todos los proyectos de manos unidas especialmente ahora de la sensibilización para concienciar a la ciudadanía si quieres Reyes muy bien pues tengo voz a Rone así que no te preocupes bueno muchísimas gracias Ana por tu exposición y por la presentación como bien has dicho voy a hablar de manos unidas cuando Ana se puso en contacto conmigo para decirme a ver si quería hablar sobre manos unidas al principio dije que no porque la verdad no me gusta nada hablar en público se me puede notar que estoy muy nerviosa pero luego pensé que era una buena oportunidad para dar a conocer la grandísima labor que hicieron unas mujeres de acción católica cuando pusieron en funcionamiento esta ONG hace 64 años la mujer ha sido es y será el eje principal de manos unidas y es por eso por lo que hoy vamos a hablar en especial de manos unidas voy a dar una pequeña pincelada de lo que es manos unidas que tú has comentado un poquitín y manos unidas es la organización de la iglesia en España para la cooperación al desarrollo en los lugares más empobrecidos y excluidos del planeta trabajamos a favor de la justicia que lo has comentado tú que no es dar caridad es la justicia luchando con el hombre la pobreza y la desigualdad tenemos dos líneas de trabajo una es recaudar dinero para poder financiar proyectos en los tres países que trabajamos principalmente que son Asia, África y América Latina esta recogida de fondos nos la proporcionan los socios colaboradores y algunas fundaciones como la de Carmen Gandarias que va a estar luego Eva hablando de esta fundación y a la vez os quiero agradecer el apoyo que nos dais porque prácticamente todos los años financiáis un proyecto para manos unidas esa es una parte nosotros recogemos unos fondos y luego tenemos unos socios locales en estos países que suelen estar que suelen ser misioneros o cooperativas o hermanas que vamos a tener a María Jesús también que nos va a hablar de la labor que hacen ellas en estos países porque ellas son las que están viendo toda la problemática que existe nos piden fondos para ayudarles a hacer sus labores porque las que verdaderamente tienen mérito son ellas que son las que están al pie del cañón en estos países nosotros les intentamos ayudar en hacer los proyectos pero las que tienen mérito son ellas y otra parte de la línea de trabajo en manos unidas es la sensibilización creemos que es muy importante desde pequeños enseñar que todo el mundo no vivimos igual tenemos la suerte de estar en un país y en una zona del mundo donde se vive muy bien y hay otras zonas como las que hemos dicho de Asia, África y América Latina pues que no se vive muy bien entonces hacemos sensibilización a través de los colegios de las universidades en catequesis bueno pues eso pensamos que es muy importante sensibilizar a la gente Ana ha dicho también cuando me ha presentado que me apunté en manos unidas como voluntaria porque tenían unos valores que coinciden mucho conmigo manos unidas es una ONG principalmente de voluntarios somos más de 6.000 voluntarios en 72 delegaciones repartidas por toda España esto hace que los gastos de administración y de estructura sean muy bajos porque al ser voluntarios pues tenemos bastante poco gasto de personal porque hay personal trabajando evidentemente pero podemos dedicar la inmensa mayoría a los proyectos que es lo que queremos y a la sensibilización y otra cosa que también me gustó de manos unidas es la transparencia porque creemos que cuando la gente da dinero lo que quiere es que llegue el máximo posible a estos países y a estas zonas tan necesitadas y nos gusta dar cuentas de en qué se ha gastado el dinero cómo se ha repartido y todos los años se hacen una auditoría externa bueno pues ahora nos vamos a centrar en lo de la mujer y por qué es importante la mujer para manos unidas pues porque vamos a ver unas cifras alarmantes de cómo está la mujer en el mundo por ejemplo se calcula que el 70% de las personas que viven bajo el umbral de la pobreza extrema son mujeres son las que mantienen el hogar tanto económica como organizativamente y sin embargo no tienen ni voz ni voto ni fuera ni dentro de sus casas según datos de la unesco dos de cada tres personas analfabetas en el mundo son mujeres y según Naciones Unidas cerca del 60% de las muertes violentas de mujeres en todo el mundo son a causa de violencia de género a mano de sus parejas o exparejas las enfermedades de transmisión sexual son la segunda causa de mortalidad de mujeres entre 15 y 44 años de todo el comercio internacional de seres humanos cerca del 70% es de niñas y de mujeres ¿y por qué decimos que la igualdad de la mujer aún está lejana? pues porque la igualdad de la mujer está muy lejana respecto al hombre y vamos a ver también unas cifras escalofriantes de en qué posición está la mujer por ejemplo hay 750 millones de mujeres y niñas que se casaron antes de los 18 años hay 200 millones de mujeres y niñas en 30 países que se sometieron a la mutilación genital femenina una de cada cinco mujeres y niñas han sufrido violencia física o sexual durante los últimos 12 meses a nivel mundial las mujeres propietarias de la tierra agrícola son sólo el 13% y en 49 países no existen leyes que protejan a las mujeres de violencia doméstica y en 18 los esposos pueden impedir que sus esposas trabajen y en 39 países hijas e hijos no tienen los mismos derechos de herencia bueno esto son unas cifras que alarman a todo el mundo porque son altísimas y hay muchísima diferencia entre el hombre y la mujer vamos a ver un pequeño vídeo de qué hace Manos Unidas para intentar paliar un poquitín esta esta diferencia declaramos la guerra al hambre así termina el manifiesto que inspiró la fundación de Manos Unidas hace 60 años difundido por un grupo de mujeres de acción católica dedicadas a luchar por la igualdad los derechos y la dignidad queremos que este año sea un homenaje a esas mujeres y a su coraje que hoy nos sigue inspirando y un homenaje también a todas las mujeres a las que padecen a las que sufren desigualdad y marginación a las víctimas de la violencia y a las que luchan por el futuro mujeres fuertes que cada día trabajan impulsadas por el deseo de acabar con el hambre y la pobreza por ellas alzamos la voz por su dignidad por sus derechos por la dignidad y los derechos de todos hoy aunque los avances hacia la igualdad son más que evidentes la mujer sigue padeciendo discriminación violencia exclusión en el mundo hay alimentos para todos sin embargo en los últimos años el hambre no cesa de aumentar nos lo dice la FAO 821 millones de personas padecen hambre el hambre condiciona la vida presente y futura de millones de personas más de 19 millones de niños nacen anualmente con bajo peso por la desnutrición de sus madres casi la mitad de las mujeres embarazadas en los países en desarrollo sufren anemia esta es una de las principales causas de muerte durante el parto el acceso a la alimentación es un derecho humano fundamental y una prioridad desde hace 60 años en los proyectos de manos unidas la discriminación de la mujer comienza en la escuela cada año de estudio y formación es para la mujer un paso adelante en el camino de la igualdad en manos unidas trabajamos para que niños y niñas tengan las mismas oportunidades de acceso a todos los niveles educativos pero también apoyamos proyectos de alfabetización y capacitación de mujeres adultas al aumentar su formación aumentan también sus recursos y oportunidades y con ello las de sus hijos aunque la mujer tiene un papel clave en la mejora del estado de salud de las familias y las comunidades el acceso a la atención sanitaria en igualdad de condiciones para hombres y mujeres es todavía una asignatura pendiente en muchos países del mundo por eso apoyamos numerosos proyectos en este campo centros de salud campañas de vacunación formación y fomento de hábitos saludables en muchos países del mundo las mujeres son las verdaderas responsables de sacar adelante a la familia son una pieza fundamental en el desarrollo de sus comunidades en manos unidas promovemos iniciativas que favorezcan la participación de las mujeres en la toma de decisiones e impulsamos cooperativas de ámbito local que ofrezcan oportunidades y estabilidad a familias y comunidades todavía en muchas partes del mundo la mujer está lejos de tener los mismos derechos que el hombre es víctima de la discriminación los malos tratos la violencia las mujeres y niñas siguen siendo mayoría entre la población más pobre excluida y vulnerable manos unidas trabaja para estar cerca de estas mujeres y transmitir a nuestra sociedad las iniciativas los proyectos el trabajo y el espíritu creativo y de lucha de las mujeres que contribuyen al desarrollo y a la transformación de sus familias y comunidades en el siglo XXI en la ONG de la Iglesia Católica de España para el Desarrollo seguimos trabajando al lado de las personas más vulnerables con el mismo espíritu y fuerza de nuestras fundadoras creemos en la igualdad y la dignidad de las personas y tú colabora con manos unidas bueno pues después de ver este vídeo solo me queda decir que a lo largo de la historia de manos unidas se han realizado más de 30.000 proyectos en más de 600 países y se ha ayudado y se ha beneficiado a millones de personas la experiencia nos demuestra que invertir en la mujer es un valor seguro los beneficios de esta inversión no solo abarcan a su familia sino también a la de su comunidad muchas gracias María Jesús Cómez Cornejo reverenda madre superiora de las sirvas de Jesús nos va a hablar de 150 años cuidando los preferidos de Dios con todo el amor que saben ellas es una fundación de hace más de 150 años de una persona que una santa de Vitoria pero que acabó fundando en Bilbao Santa María Josefa Sancho de Guerra María Jesús es diplomada en enfermería en Milán y ha estudiado ciencias religiosas en Burgos ha tenido una actividad misionera internacional es superior a la provincia Virgen del Pilar desde 2016 y directora de la residencia fundadora de las sirvas de Jesús en Deusto si he dicho algo mal me corrigo bueno fui provincial pero no está bien está bien bueno pues muchas gracias por la invitación gracias a la señora presidenta bueno esta tarde yo les quería presentar el ejemplo de esta mujer ¿verdad? de María Josefa Sancho de Guerra una mujer a la que yo pues quiero mucho admiro y para mí es un referente en mi vida en mi obrar de día a día María Josefa es la fundadora de las sirvas de Jesús de la caridad como ha dicho Ana es alavesa de cuna y vizcaína de corazón me comentaba una hermana que de esto entiendo mucho que dice que a María Josefa le pasó como al inglés y pues que le pasó al inglés pues que llegó a Bilbao vio la ría y el mar y se quiso quedar bueno pues algo parecido sería en fin María Josefa nace en Vitoria el 7 de septiembre de 1841 es hija de una familia sencilla y cristiana su padre tenía un pequeño taller para hacer sillas y su madre atiende la casa y los hijos muy pequeña a los 6 años se queda huérfana de padre y se ve obligada a ayudar a su madre en el mantenimiento de la casa y de la familia seguramente fueron muchas las estrecheces y las carencias que tuvo que pasar de carácter afable tranquilo era introvertida observadora desde muy joven comienza ya a sentir en su corazón el deseo de dedicar la vida a la oración en algún convento de vida contemplativa y cuando decide dar algún paso en este sentido siempre hay algo que se le impide o una enfermedad o una negativa un cambio de planes en fin ella sigue buscando sigue esperando y entre varios acontecimientos consigue al final entrar con las siervas de María las ministras de los enfermos en la casa que tienen en Chamberí en Madrid después de varios años de entrega cuidando enfermos en sus domicilios y en otras obras de caridad del instituto junto con otras jóvenes llegan a la convicción de que aquello no era su lugar y movidas por un fuerte deseo de entregarse al servicio de los enfermos llega a Bilbao el 25 de julio de 1871 era un momento de la historia complicada había conflictos sociales guerras epidemias llega a Bilbao con muchas ilusiones en el corazón con muchas dudas en la cabeza y con una maleta vacía no tiene dinero no tiene casa confía en Dios y en la ayuda de un sacerdote bilbaíno don Mariano José de Ibargón Goitia párroco en aquel momento de la iglesia de San Antón y a un grupo de mujeres comprometidas y comienza una labor de asistencia a los enfermos por la noche en sus domicilios poco a poco su bien obrar se va extendiendo se hacen más conocidas y a su puerta llegan pobres y siempre se llevan o comida o ropa alguna que otra medicina o remedios caseros dan acogida y asesoramiento a personas en momentos de dificultad y todos estos pequeños gestos van cambiando y transformando la vida de muchas familias cuando María Josefa llega a Bilbao pues no hay ninguna estructura no hay una estructura estatal digamos así para la prevención y la resolución de problemas sanitarios falta una red de hospitales de centros de prevención hay una ausencia de salubridad lo que favorece que haya mucha la propagación de enfermedades como el cólera el tifus la viruela la tercera guerra carlista fomenta también la inseguridad el hambre la miseria ella con sus conocimientos su intuición sus posibilidades pues va a ir favoreciendo la la higiene asiste a contagiados van desinfectando objetos ambientes alimenta hidrata los enfermos contagiosos cuida mucho también la salud del alma tiene una visión holística de la persona no solamente del cuerpo sino también del alma extiende la prevención y la cura a las familias de los enfermos todo esto no lo hizo sola claro está al inicio es un grupo de tres jóvenes a las que se van uniendo otras muchas para formar lo que hoy conocemos por el instituto de las sirvas de Jesús de la caridad María Josefa las va formando las va educando según sus ideales y según ese don que la distingue hasta hacer un grupo de valientes que juntas desafían la pobreza el hambre las balas para llegar a servir y cuidar como una madre su vida es un ejemplo para todos hoy está abierta y acogedora al sufrimiento a las necesidades de los demás se deja interpelar por el grito silencioso de quien sufre de quien está solo de quien pasa hambre de quien tiene frío no mira a otro lado se deja tocar el corazón se remanga y se pone manos a la obra se lanza al mundo en la oscuridad y el silencio de la noche para estar junto al enfermo para acompañar para consolar para aliviar digamos que ella trabaja y organiza todo con las palabras de Jesús como eco lo que hicisteis a uno de estos a mí me lo hicisteis y así la vemos caminando por las calles del casco viejo cruzando la ría subiendo al monasterio de la concepción donde tienen que refugiarse porque Bilbao estaba siendo bombardeada para después volver a salir por las noches a cuidar a los enfermos para ir a curar las heridas de guerra o para lo que las pidiese movida por una fuerza irresistible llamada amor que nace y que se alimenta de la contemplación y de la devoción al corazón de Jesús pues va a ser capaz de ir a los lugares donde no iba nadie como a los de a la zona del valle de Carranza donde estaban los infectados de cólera y no duda un momento de acoger y hacerse cargo del hospital de Castro donde estaban los soldados que nadie quería atender en fin sería un largo contar todas las actividades que realiza en 41 años al frente del instituto nos deja fundadas 42 casas por toda España y una en América porque su deseo era ir por todo el mundo para llevar el conocimiento y el amor de Dios cueste lo que costare es una vida intensa y apasionante la de esta mujer con talento para acercarse al dolor humano ofreciendo consuelo cuidado ternura nos insistía que las siervas de Jesús tenemos que ser compasivas con los enfermos tener corazón de no quedarse solo en dar medicamentos sino en llegar al alma con dos palabras se podría resumir toda su vida amor y sacrificio yo me pregunto a veces y esta mujer tan cercana en el tiempo a nosotros que mensaje nos puede aportar hoy a las mujeres del siglo XXI tiene sentido gastar la vida sin beneficio alguno a fondo perdido para hacer vida las palabras de Jesús estuve enfermo y me visitasteis desnudo y me vestisteis hambriento y me disteis de comer María Josefa nos dice que sí y que continúa hablando y enseñando de que todo esto es posible que no se puede pasar de largo junto al que sufre sin sin prestarle ayuda porque lo único que cuenta en la vida no es lo que hemos adquirido quizá con mucho esfuerzo con mucho trabajo sino lo que hemos dado o mejor lo que nos hemos dado el hombre herido en el el hombre herido en el camino no se queda en las páginas del Evangelio hoy lo cruzamos en nuestro ajetreado ir y venir de cada día tenemos que tener los ojos del corazón bien abiertos para saber comprender ese lenguaje sin palabras con el que nos cuentan sus avatares dejar que sus heridas nos duelan y su angustia y su miedo sean también nuestros para poder ayudarle a no quedarse en la cuneta sino proseguir su camino María Josefa estuvo atenta a todas estas voces no era una mujer inaccesible que va todas las necesidades se encontraban eco en su corazón por eso se gana el nombre o el título de madre la llamaban madre corazón de Jesús las sirvas de Jesús han formado parte del paisaje urbano de Bilbao y de Vizcaya desde hace 150 años en su silencioso ir y venir por las calles de día y de noche para cuidar enfermos en la actualidad trabajamos pues en asistencia a enfermos a domicilio en la casa madre de la Naja en el sanatorio bilbaíno la clínica médico-quirúrgica en la calle Gordóniz en la residencia de ancianos en la avenida de las universidades en el centro de acogida para enfermos de exclusión social que en un principio fueron para enfermos de sida en la calle Hernani en el comedor social también en la calle Hernani donde se sirven desayunos todos los días y en el servicio religioso desde la capellanía del hospital de Basurto hoy las sirvas de Jesús pues nos consideramos herederas de este empuje solidario caritativo de asistir a enfermos en el cuerpo y en el alma para llevarles el consuelo del corazón o acompañarle hasta las puertas de la eternidad el instituto se ha ido abriendo a otras necesidades según los signos de los tiempos pues a guarderías en hospitales dispensarios acogida a huérfanos a personas sin hogar refugio nocturno para indigentes residencias de ancianos comedores sociales centros de día centros de acogida la pastoral sanitaria en los hospitales las misiones las sirvas de Jesús se han ido extendiendo a otras realidades también y culturas estamos presente en cuatro continentes en Europa en América en Asia y en África y en 16 países somos alrededor de 700 religiosas en todo el mundo y el ejemplo y la espiritualidad de María Josefa han motivado que también haya siervos laicos y siervos de Jesús como homenaje desde esta tribuna pues quiero tener un recuerdo especial para todas aquellas siervas de Jesús que no están con nosotras que nos han dejado y que las quiero recordar pues como mujeres valientes que no han vacilado en momentos cruciales donde han tenido que dar la vida incluso pues cuidando a los enfermos contamos con diez mártires de la caridad y para finalizar pues bueno mencionar que la mayor aprobación y reconocimiento de la Iglesia Católica que hace a María Josefa es su canonización el día uno de octubre del año 2000 por Juan Pablo II y que es la confirmación pública de que su vida y su obra es ejemplo siendo una buena intercesora para todos nosotros bueno yo me he puesto a hablar y simplemente había traído algunas fotos pues cuidando enfermos saliendo a las asistencias en países de misión también hemos colaborado con Manos Unidas en un hospital en Camerún donde ya pues estuvieron ayudándonos a poner en marcha el servicio de radiología y bueno pues es gracias a la colaboración de todos en el fondo pues es como podemos hacer posible que se llegue a tantas personas que realmente pues lo necesitan y bueno pues nada más no sé qué más por último Eva Rodríguez ayer nos va a hablar de Carmen Gandarias un profundo sentido social convertido en fundación Eva es licenciada en filología anglo-germánica por la Universidad de Deusto anteriormente o mientras estaba estudiando era profesora de inglés puede seguir siendo obviamente y ha trabajado como comercial de octubre de 2006 a hoy es directora de acción social de la fundación Carmen Gandarias responsable de la estrategia de acción social y de la relación con las entidades donatarias supervisa las solicitudes de ayudas presentadas sigue los proyectos aprobados y controla las justificaciones de dichas ayudas además se dedica a la relación con proveedores y administraciones tienes la palabra si quieres gracias pues muy buenas tardes a todos en primer lugar muchas gracias a la vascongada de los amigos del país y a las juntas generales de Vizcaya por darnos la oportunidad de poner en valor la figura de Carmen Gandarias mujer Vizcaína comprometida con la sociedad y con la justicia justicia social bueno y muchísimas gracias a los asistentes que veo que estamos en petit comité parece que no tenemos tanto poder de convocatoria como el entierro de la sardina ¿no? así que bueno pues finalizo la ponencia hablando de esta gran señora Carmen Gandarias fue una mujer afortunada nació en el seno de una familia de industriales vascos con amplia tradición filantrópica y que a pesar de disfrutar de una posición acomodada ella se dedicó a devolver a la sociedad la fortuna que había recibido por nacimiento colaboró en la mejora de la enseñanza sufragando muchas obras ejemplo de una de estas obras es la construcción del colegio del amor misericordioso en Lujua inaugurado en 1963 cuya obra financió íntegramente Carmen Gandarias el colegio hoy en día no existe lamentablemente fue derribado apenas 10 años después de su construcción porque estaba situado en la cabecera de la pista de despegue del actual aeropuerto entonces con las obras de ampliación pues se tuvo que derribar pero bueno afortunadamente supongo que la congregación fue indemnizada por la expropiación de los terrenos y siguió con su obra en otro lugar otro ejemplo de su fomento de la formación y de la enseñanza a los más jóvenes fue la donación que hizo de unos terrenos de su propiedad en Repélega para la construcción de la escuela de formación profesional de Repélega que hoy en día sigue funcionando desde muy joven se involucró en la actividad filantrópica de su familia y participó activamente en la junta de patronos del hospital asilo San Juan Bautista de Portugalete cuyo padre o sea su padre fue uno de los socios fundadores de esta gran obra y ella se ocupaba de visitarlo asiduamente no solo colaboraba en la financiación de las obras de mejora que fueran necesarias sino que se ocupaba también de pagar las cuotas de aquellos residentes que no tenían dinero para hacerlo el ayuntamiento reconoció su labor nombrando una calle calle Carmen Gandarias en la localidad de Portugalete en el año 1970 esta institución sigue funcionando hoy en día acoge a 77 ancianos la mayoría sin recursos residentes de la villa de Portugalete y funciona únicamente con los recursos de su patrimonio que no es muy elevado y con ayudas como la nuestra o de otros donantes particulares funciona sin ninguna ayuda pública podemos decir que la labor de Carmen Gandarias hacia los más desfavorecidos fue ingente o sea se comprometió con las grandes obras sociales de la época como es el caso del hospital de la Cruz Roja de Bilbao que hoy en día forma parte de la red de Osaquidecha pero en aquel entonces era una institución independiente ella fue vicepresidenta muchos años y financió al igual que en el hospital de Portugalete pues la modernización de sus instalaciones habitaciones compró equipamientos y aparatos médicos de lo más moderno para la época ella también tenía una profunda convicción cristiana y apoyaba igualmente la consecución de vocaciones a través de becas de estudio a seminaristas que carecían de medios durante los últimos años de su vida se preocupó de idear la manera de que su labor social tuviera continuidad dado que no tenía herederos ni familiares vivos que continuaran con su obra social se inspiró en el modelo anglosajón de hacer filantropía y creó una fundación que lleva su nombre la fundación se constituye en el año 1988 se aprueba por el gobierno vasco y se inscribe en el registro de asociaciones y fundaciones del país vasco en 1989 y esos primeros años de funcionamiento en los que Carmen Gandarias estaba viva todavía tiene poca actividad porque ella seguía haciendo su labor social de forma particular ella fallece en el año 1993 en diciembre y en 1994 se recepciona el patrimonio la fundación hereda todo su patrimonio y legado social podemos considerar el año 1994 como primer año de verdadera actividad fundacional en estos 29 años de actividad fundacional podemos decir que la fundación Carmen Gandarias ha donado lo equivalente a tres veces el patrimonio recibido de Carmen Gandarias el patrimonio se ha consolidado de tal manera que nos permite atender las solicitudes de ayuda de entidades no lucrativas en un número de 60 aproximadamente todos los años y de manera estable y continuada la distribución histórica de las ayudas bueno siguiendo el mandato de la fundadora de Carmen Gandarias los cinco campos de actuación de la fundación son la infancia y juventud en riesgo las personas mayores necesitadas las personas enfermas necesitadas las personas discapacitadas o las personas y familias en situación de vulnerabilidad como pueden ver en la diapositiva los tres campos donde mayor incidencia hacemos es en las personas y familias en situación de exclusión o vulnerabilidad social las personas mayores necesitadas y la infancia y juventud en riesgo en cuanto a la distribución geográfica de las ayudas hemos repartido un 66% de estas ayudas en el país vasco principalmente en Vizcaya el 29% en países emergentes y del tercer mundo y el resto el 5% restante en el resto de España ¿Cómo instrumentamos estas ayudas? por mandato y por estatutos tenemos la obligación de canalizar las ayudas económicas a través de ONGs entidades sociales no lucrativas que son las que desarrollan la labor social en beneficio de estos colectivos que hemos mencionado anteriormente y voy a poner unos varios ejemplos de las entidades a las que apoyamos uno de los nuestros mayores beneficiarios es Caritas diocesana de Vizcaya y la obra social de la iglesia a lo largo de los años hemos financiado muchísimos programas pero los en los que voy a hacer hincapié es en los que dos de los destacados en los que estamos incidiendo en los últimos años uno de ellos es el programa el Carrequín es un programa de atención integral a las personas en situación de vulnerabilidad residentes en Vizcaya a las que se atiende de forma integral tanto en cobertura de necesidades básicas y materiales como alojamiento manutención vestimenta como en acompañamiento en su formación para la integración de estas personas en la medida de lo posible a la sociedad el programa atiende a unas 600 personas anualmente y sus familias con un presupuesto de 400.000 euros de los cuales 200.000 financia la Fundación Carmen Gandarias en el ámbito de la enfermedad si ya es una desgracia tener una enfermedad hoy en día pues en el caso de los enfermos mentales a esto se une el estigma social que les persigue ponemos ejemplo de nuestra colaboración con Avices la Asociación Vizcaína de Familiares y Enfermos Mentales de Vizcaya con el apoyo que damos a dos programas uno es el servicio Visicha que procura la asistencia a los enfermos mentales y les ayuda a conseguir una vida autónoma dentro de lo posible para que puedan valerse una vez que han fallecido sus cuidadores que normalmente suelen ser los padres y a que se involucren en la comunidad de forma responsable apoyamos también el programa de apoyo a la mujer con enfermedad mental no solo a las mujeres que padecen dicha enfermedad sino a las mujeres cuidadoras que normalmente suelen ser madres o hermanas de estas personas en el caso de la discapacidad ponemos como ejemplo la asociación GAUDE anteriormente conocida como asociación Uribe Costa esta asociación atiende es la asociación de familiares de discapacitados y en este caso financiamos un programa de respiro en la casa Zuazo la casa Zuazo es un recurso residencial dedicado a estancias temporales cortas de estos discapacitados que son mayores adultos mayores cuyos cuidadores suelen ser padres bastante mayores que pueden necesitar momentos de respiro por hospitalizaciones viajes necesidades varias y que no pueden costear un cuidador para su familiar necesitado siguiendo con el ámbito de la discapacidad financiamos terapias especializadas para niños afectados por síndrome de Down o déficit auditivo de familias sin recursos estas suelen ser terapias de logopedia fisioterapia psicoterapia para niños mayores de 6 años que son los servicios que no están cubiertos por los servicios públicos a partir de los 6 años las familias se los tienen que costear y nosotros cubrimos a aquellas familias que no pueden hacer frente a estos gastos y en el ámbito de la mayor exclusión podemos hablar de nuestra colaboración con Bidesari que desarrolla programas de acompañamiento en prisión para personas privadas de libertad a las que se procura preparar para su salida a la sociedad una vez que han cumplido sus condenas dentro de la justicia restaurativa se les prepara para que se empoderen y consigan una vez salgan de prisión pues un empleo y una vida autónoma muy vinculado al programa de acompañamiento en prisión está el programa ESANES en el que este está destinado a las personas privadas de libertad que están en prisión por problemas de adicción se les ofrece la oportunidad de restaurar a la sociedad el daño causado actuando como agentes de cambio social participando en un programa de charlas que se dan en centros educativos a menores de secundaria o formación básica ellos se exponen ante los salen de prisión y en estas charlas exponen sus tremendas experiencias vitales ante los chavales y sirven como modelo de lo que no hay que hacer para caer en la adicción en cada una de estas charlas siempre sale algún chaval que se da cuenta de que está en el borde del peligro y acude a pedir ayuda bien a sus profesores o algún monitor una obra emblemática de la fundación Carmen Gandarias es Gandarias Echea este recurso residencial lo constituyó en vida Carmen Gandarias y originalmente estuvo destinado a ser una residencia para sacerdotes ancianos retirados funcionó como residencia sacerdotal hasta el año 2017 cuando dada la carencia de vocaciones se vio que ya no tenía sentido seguir manteniendo las instalaciones con esta finalidad y se vieron otras necesidades en la sociedad a partir de entonces se destinó como recurso residencial para jóvenes sin hogar de entre 18 y 25 años provenientes de los recursos de protección de menores o jóvenes inmigrantes pues desde entonces ofrece alojamiento y programas de formación para que acaben su formación cumplan su ciclo vital y puedan enfrentarse a la vida de forma autónoma la fundación cede gratuitamente estas instalaciones son 1200 metros en el centro de Bilbao paga los gastos de mantenimiento y apoya económicamente al programa el programa lo gestionan Caritas Diosesana de Vizcaya y la fundación Itaca Escolapios y recientemente se ha conseguido el apoyo económico de la Diputación Foral de Vizcaya y el Ayuntamiento de Bilbao en el ámbito de la cooperación internacional destacamos nuestro apoyo a los programas de intervención educativa y humanitaria en Bolivia Perú México Brasil Rumanía India Filipinas y Vietnam a través de la congregación de los hijos y esclavas del amor misericordioso nuestra fundadora tuvo una vinculación muy estrecha con esta congregación porque fue conoció personalmente a la fundadora y mantuvo una estrecha amistad con ella durante su vida y recientemente hemos apoyado a esta congregación también en un programa local en el colegio del amor misericordioso en Zabalburu del que habrán oído ustedes hablar recientemente en los medios de comunicación porque se destaca como el colegio con más nacionalidades inscritos en sus aulas más de 60 nacionalidades de alumnos en un 90% pertenecientes a familias perceptoras de la RGI lo cual les causa un gran déficit al colegio qué decir de la colaboración que mantenemos ininterrumpidamente con Manos Unidas desde 1995 con quien cofinanciamos proyectos educativos sanitarios y de intervención humanitaria en Asia África e Iberoamérica seguramente también con vosotras ¿verdad? también colaboramos con Médicos Sin Fronteras en la cofinanciación de programas de intervención sanitaria con la Fundación Vicente Ferrer hemos construido 187 viviendas desde el año 2008 para familias en situación de extrema pobreza un ejemplo de esas viviendas es la que ven en la fotografía que puede parecer muy modesta pero ellos vienen de vivir en chozas de paja entonces para ellos tener esta vivienda supone un gran empoderamiento que les da un impulso tremendo para mejorar en lo posible en esta sociedad bastante injusta que todavía mantiene el sistema de castas y finalmente voy a hablar de nuestro apoyo a la ayuda a la iglesia necesitada a la que también hemos apoyado en multitud de proyectos pero en los dos últimos años destaco el programa de becas para estudiantes de la Universidad Católica de Erbil en Irak este programa da becas a jóvenes que vieron interrumpido su proceso formativo universitario debido a la guerra y que no han tenido medios para retomarlo salvo por estas becas que concede la Universidad de Erbil son jóvenes verdaderamente valiosos que están destinados a ser los próximos líderes de Irak en cuanto concluyan su formación y no son únicamente católicos se acoge a musulmanes coptos católicos etcétera y bueno esta es nuestra pequeña contribución a mejorar la justicia social muchas gracias a todos gracias a todos por la asistencia gracias especiales a los ponentes gracias a diputación por todo lo que nos ayuda juntas y próximo día la próxima semana próximo martes 28 tenemos más aquí y tendremos la última jornada y tenemos una clausura musical entonces pues ahora tenemos un tiempo para un coloquio el que quiera preguntar están las ponentes aquí para contestar lo que nos parezca pues aquello de abrir un poco el debate mientras la gente se va animando no tenemos micro no importa vamos a ver vamos con dos ahí está quisiera felicitar y quisiera agradecer públicamente a las tres ponentes de esta tarde que gracias a su buena actitud alguna más venisa que otra en los primeros contactos pero creo que patentizan de alguna forma la realidad de esa labor que en diferentes campos y a través de diferentes instituciones desde Vizcaya y desde Bilbao por todo lo que acaban ellas de desarrollar patentizan esa proyección social tan interesante que para muchos es bastante desconocida uno de los objetivos que nos movieron también a hacer esta mesa es que hay muchas fundaciones y muchas instituciones religiosas que a veces están un poco en el anonimato y tal y como se ha manifestado por cada una de los ponentes me ha encantado incluso no solamente los objetivos que llevan su desarrollo y obviamente objetivos dignos de alabanza y con una efectividad manifiesta sino también la propia transparencia con que se conducen estas instituciones tanto manos unidas como la propia institución que cumple sus 150 años aquí en Bilbao ha cumplido como concretamente la fundación Carmen Gandarias a mi como historiadora pues la verdad todas me han encantado pero la fundación Carmen Gandarias tiene una historia una intrahistoria realmente prodigiosa y no solamente desde el campo como ha planteado muy bien Ana Rayo sin ser historiadora has hecho una introducción estupenda a la hora de ver todo ese desarrollo de la industrialización las necesidades y han estado hay instituciones religiosas compromisos bien efectivos vinculados a la iglesia católica y como no gente generosa como puede ser Carmen Gandarias que lejos de haber olvidado pues todo ese patrimonio extraordinario que lograron sus ancestros claves en la industrialización de Vizcaya pues fue suficientemente generosa para dar un abanico de posibilidades a la hora de ese compromiso social y esa labor benéfica y social que realmente es digna de alabanza aquí tenemos también a su director Carlos que si quiere tomar la palabra también no para hacer el panecídico de un ejercicio de una gestión económica extraordinaria por parte de la fundación Gandarias porque tal y como ha manifestado se ha duplicado se ha triplicado todo el patrimonio en su día que legó doña Carmen Gandaria se ha triplicado lo donado o sea se ha donado tres veces el patrimonio que ella legó pero eso significa también que tiene una magnífica gestión a la hora de incrementar todo ese patrimonio que posibilita todo ese amplio único de obras maravillosas que han realizado a la hora de toda la labor benéfica y social pero hay que insistir en que esta es la parte fácil de la ecuación la difícil la tienen las que están al pie del cañón al pie del cañón que es es gracias a vosotras también que enviáis y que os fiáis también que confiáis y si bueno puede parecer difícil pero en el fondo es es tu vida entonces no se hace tan difícil pero bueno sí que se ven realidades que como decían pues hay mucha injusticia hay mucho sufrimiento y gracias a la generosidad de las que los que están aquí pues se puede hacer allí mucho bien verdad yo he estado ocho años en África y me tocó la dirección de un hospital de un hospital de allí era de ellos nosotras llevábamos la gestión y bueno trabajábamos un poco en todos los ámbitos y sí fue muy bonito también trabajar con las organizaciones con manos unidas y otras instituciones que apoyaban y creían y venían allí a vernos y a animarnos y a incluso a decir bueno pues si necesitáis algo más pedir pedir claro para mí no me resultaba tan difícil porque es como lo que quiero hacer pero yo creo que lo difícil está aquí en saber convencer a la gente para que para que aporte para que colabore para que se desmueva el corazón o sea que y bueno y poner en valor el gran tejido social que tenemos en Vizcaya que gracias a la colaboración que mantenemos entre todos pues conseguimos sacar adelante un poquito un poquito las necesidades son inmensas más que los la sociedad Vizcaya es muy generosa nosotros tenemos socios que llevan pues 40 50 años todos los meses o todos los años o cuando tengan su aportando dinero y yo también quería hacer hincapié no que tengo voz a ron seguro que me oyen hacer hincapié en que muchas veces la gente dice va total por un poco que puedo dar o que me voy a hacer o no sé qué bueno pues todos los pocos al final suman mucho porque somos muchísimas personas que con un poquito cada una de arrimar el hombro de una donación simplemente de ayudar como hacen ellas o o ser voluntarios o querer mejorar un poquitín y que sea más equitativa la sociedad y demás que es muy es muy importante pero que la gente que no se piense que por un poco que no se puede hacer nada porque no es que se hace muchísimo en África por ejemplo que son 20 euros ya pues se está estando de comer una familia las casas que hacéis vosotros yo estuve en Ruanda vi casas vuestras de Carmen Gandarias lo que has hecho tú eran unas casitas muy monas pero es que venían de unas chabolas de paja que había habido una riada se habían y habíais hecho no sé cuántas casas allí allí otro montón de casas pero que cuesta una casa o sea de risa allí entonces lo que se piensa que es muy poco va total esto o no sé qué pues no al final es mucho entonces lo importante es eso que muchos poquitos hacen un montón hacen un mucho ¿no? mira a mí me gustaría hablar un momento de Carmen Gandarias porque tuve bastante relación por distintos puntos con ella personalmente no le conocí pero por ejemplo yo en la Cruz Roja tuvimos muchísimas ayudas muchísimas cosas que se compraron con patrimonio suyo en la asociación del cáncer intervino muchísimo y luego con las con la orden del amor misericordioso pues yo estuve con Valencia cuando fue el Papa pues después de haber tenido el atentado y es que fue a reconocer a la fundadora fundamentalmente a reconocer y a darle como su su apoyo el Papa a la fundación y esta la madre Esperanza que también Valencia era vamos el pueblo entero estaba volcado con la con la asociación y esta y hizo muchísimo bien allí la la obra esta del amor misericordioso que es que quería muchísimo se volcó muchísima gente el pueblo entero recibió a la gente que fue ahí a a la llegada del Papa el pueblo se volcó incluso dejando sus viviendas para que la gente que fue pudiera estar allí y bueno se veía que la obra de Carmen Gandarias estaba allí también moviendo mucho porque ella apoyó a la fundadora muchísimo en vida yo creo que en Bilbao se le ha conocido bastante bueno quizás no demasiado yo es que he visto que con las distintas asociaciones por donde pasa ha habido donaciones de ella y ha habido intervenciones de ella muy importantes y luego yo tenía entendido que la casa la casa donde vivió gente a la residencia de los chiquitas y ahora estos chicos que salen de que salen de cuando los 18 años se quedan ya como un poco en la calle como para orientarles en el trabajo y entonces es como una residencia de chicos de estos esta aquí no tengo la presentación pero no es la casa donde vivió ella pero ella compró esos tres pisos para la residencia sacerdotal inicialmente y ahora se ha convertido en residencia para estos chicos desde el año 2017 ¿cuánto? ¿en la casa en la que ella vivió también en Alameda de...? no en Alameda Urquijo no en Alameda Urquijo pues imagínense ustedes cualquiera de nuestros hijos con 18 años a ver si está preparado para enfrentarse a la vida ¿no? La casa está aquí mismo está en Hurtado el año 92 y efectivamente cuando la residencia de sacerdotes que ya creen vida vemos que va va perdiendo actividad los sacerdotes que por vida iban falleciendo las plazas iban quedando vacías pues hablamos con el obestado de Bilbao y que no tiene sentido mantener este espacio tan grande para unos pocos sacerdotes vamos a darle otro fin social y ya veníamos durante años apoyando los programas de emancipación de jóvenes sin hogar jóvenes que procedían tanto de la protección que hace la Diputación de Vizcaya de los niños de 0 a 18 años había un pequeño programa de cobertura de año y medio pero no era suficiente ahora mismo hay más cobertura pero en ese momento cuando se abrió la casa decidimos lanzarnos Caritas y Tecara enseguida a coger una idea y se lanzó el programa y ahora hay 25 jóvenes sin hogar o porque no tienen familia porque son extranjeros no tienen familia aquí o porque son chavales aquí no hay chavales nacionales chavales de aquí que no tienen una familia para la que retornar cuando llegan los 18 años o porque sus padres están en prisión o han fallecido o están ingresados en un hospital psiquiátrico o porque son unas familias totalmente contracroducentes para que se vuelvan a rensertar en ellas sus chavales necesitan un apoyo y es lo que hicimos a través de Gandarias Ochea vamos quería hacer este apunte y sí Carmen Gandarias pues yo la conocí en los últimos años de su vida pues hizo toda esa gran obra que comentaba usted en general de manera muy discreta y bueno nosotros somos públicos pero tampoco hacemos una gran predicción de nuestra actividad por supuesto quien quiera conocernos las puertas están siempre abiertas nuestra página web en internet da muchísima información eso es directamente diáfana la información de las cuentas la información de todo y ahora no obstante pues como no tenemos la ventaja de la independencia financiera no somos una fundación que recaudemos fondos sino que trabajamos exclusivamente con los rendimientos de nuestro propio patrimonio y es eso lo que hemos conseguido en estos 29 años puede parecer algo extraordinario pero de verdad que no lo es no es más que una gestión financiera ordenada y el patrimonio financiero va creciendo y al mismo tiempo eso nos ha permitido que a lo largo de estos casi 30 años de actividad hayamos conseguido donar algo más del triple de lo que la señora Gandarias nos dejó entonces somos una fundación clásica vamos a decir una fundación privada patrimonial independiente a nivel nacional los últimos datos publicados desde la asociación española de fundaciones es que a nivel nacional solamente existen 30 fundaciones en España que donen más de un millón de euros si nosotros estuviéramos estuviéramos en nosotros donamos algo más del doble de esa cantidad todos los años si estuviéramos por ejemplo en un país como Gran Bretaña tendríamos más de 300 fundaciones por encima de nosotros que estarían dándonos dinero fíjense la diferencia cuando digo que a nivel nacional son 30 fundaciones hay incluido también todas las fundaciones de empresas si de las 30 fundaciones vamos a los que son fundaciones privadas familiares pues somos muy poquitas es una pena que no haya esa cultura de la filantropía más extendida en nuestro país cuando juntas las conteras y ves las grandes fundaciones privadas que existen en países como Italia Francia Alemania Estados Unidos Estados Unidos bueno Estados Unidos es impresionante hay más de 10.000 fundaciones familiares que hacen una actividad tremenda pero bueno nosotros somos lo que somos en donde estamos y hacemos las cosas lo mejor lo mejor que podemos parece que es verdad que de un tiempo hasta aparte las grandes fortunas que se van generando en este país esa inquietud también la van transformando en vehículos familiares y pues no sé una que conocemos todos los que es la fundación Amancio Ortega ampliamente criticada desde determinados ambicios políticos desde luego yo no entiendo por qué y creo que lo que necesitamos es muchas más personas así muchas más fundaciones de ese tipo que ayuden a la sociedad pues como lo están haciendo pero encima si les critica pues no les dan muchas opciones para los parados más porque eso todo el mundo tendría que estar de acuerdo pues desde luego sí ¿alguna intervención más? ¿os queda tiempo para una? ¿tres minutos? vamos a ver sí vamos a aprovechar el tiempo a ver la iglesia en España en estos momentos pues no está en su mejor época y a través de distintas muestreos y encuestas no está quizá entre las más apreciadas sin embargo Cáritas Cáritas aparece siempre como la más apreciada por el público español no sé la relación entre muy bien entre manos unidas y Cáritas cómo se reparten tareas etcétera supongo que en ese mismo rango de Cáritas en el aprecio del público español está en manos unidas sin lugar a dudas sé que de vez en cuando a las parroquias también se hace un día el otro día en las Mercedes en las Mercedes en hecho hubo se hizo pues es una apuestación para manos unidas etcétera desde ese observatorio el de Cáritas y el de manos unidas podéis ver con mucha más exactitud que la mayoría de las personas que en cierto modo vivimos en burbujas vosotros salís y os enteráis muchísimo más parece que ha aumentado sensiblemente el número de personas que acuden tanto a Cáritas como supongo que a manos unidas también recientemente apareció en televisión una escenificación de un nada menos que un vicepresidente de la Comunidad de Madrid que ante unas noticias que habían aparecido creo que era por parte de Cáritas de que existía tanta pobreza que había aumentado tanto la pobreza en España sobre todo los niños pobres porque niños pobres es algo que aparte de la ternura que existían pues es digamos es el futuro ¿qué van a ser estos niños en el futuro? es importantísimo eso la escenificación fue escandalosa por parte del vicepresidente de la Comunidad de Madrid que dijo ¿dónde están los pobres? ¿dónde están los pobres? y ni corto ni perezoso el señor Osorio se dedicó a mirar a ver si estaban debajo de las sillas detrás de la mesa etcétera algo lamentable entonces yo te voy a explicar si queréis la diferencia entre Cáritas y Manos Unidos porque creo que es lo que primero me estabas preguntando yo creo que te ha sido un poco muy bien después con el incremento de la pobreza yo te explico la diferencia las dos organizaciones son de la iglesia Cáritas es a nivel nacional y ayuda en todas las provincias aquí en Vizcay bueno en todas las provincias lo más importante es Cáritas porque es lo más directo dan ayuda de alimentos de cobijos de todo Cáritas y Manos Unidos es otra ONG de la iglesia pero que solo trabajamos en los países que ahora ya no se llaman del tercer mundo emergentes se llaman del sur nosotros llamamos países del sur porque ahora hay que tener mucho cuidado con los nombres que son los que he explicado antes Asia África y Sudamérica o sea pues tracción es exterior efectivamente nosotros no damos alimentos no damos medicamentos no hacemos nada es una ONG de desarrollo que quiere decir que nosotros los países donde están trabajando por los misioneros y todas las congregaciones y todas las cosas que están viendo el problema en situ nos preparan un proyecto y dicen pues en esta zona hace falta un centro de salud por ejemplo o ambulancias o una escuela lo que sea lo que vean ahí pozos de agua hacemos mucho viviendas pues bueno pues lo que todos los misioneros y todas las todas las congregaciones religiosas nos mandan unos proyectos nos dicen cómo está la situación a qué número de beneficiarios va a ayudar ese proyecto nosotros recogemos esa petición siempre viene de origen del país nosotros no decimos vamos a poner una escuela en no sé dónde no tampoco Manos Unidas no hace ni iglesias ni nada porque es una una ONG de desarrollo queremos que en estos países con tanta desgracia que tienen ayudarles a que ellos puedan prosperar hacer sus trabajos y que puedan vivir dignamente entonces cuando nos piden los socios locales los proyectos nos estudiamos si vemos que la inmensa mayoría están súper bien informados y bien controlados les ayudamos económicamente en que ellos desarrollen esos proyectos para que esa gente pueda luego vivir dignamente de ellos mismos se les proporciona el material y se les enseña a o sea a hay dicho cuando se hace en hospitales pues hay también muchas escuelas de enfermería de médicos se les enseña para que luego ellos todo se queda en la zona todo el material se utiliza para reanimar y vitalizar la economía pero Manos Unidas es una ONG de los países del sur no damos ni comida ni nada hacemos solo proyectos de desarrollo porque es una ONG de desarrollo esa es la diferencia entre Caritas y Manos Unidas y luego lo del incremento ha habido mucho incremento de necesidades en general yo me refería a España según los datos yo te hablo yo como estoy en Manos Unidas hablo en Manos Unidas a ver felicitar a todos los ponentes a Ana y a todos los organizadores de la asociada a los amigos del país perdóname la un poco quebrada porque estoy convaleciente de una viriasis venía de llevar mascarilla aunque no ha sido una viriasis respiratoria sino la estética digo que es casualidad que hoy estemos día 21 de febrero martes y justamente hace unas horas se ha salido el boletín oficial del Estado la ley de precisamente el 20 de febrero de cooperación para el desarrollo sostenible y de la solidaridad global yo creo que es una grata coincidencia porque supongo que esta ley vendrá de alguna forma a beneficiar parte de las acciones de todos los que están ahí encima de la mesa y que yo aplaudo esa labor altruista y realmente generosa para toda la sociedad que lo que demuestra es que hay unas bolsas de pobreza un cuarto mundo como se llama las bolsas de pobreza que el Estado de bienestar no puede compensar por eso digamos el beneficio de estas asociaciones fundamentalmente en nuestro campo asociaciones tanto de carácter religioso como de carácter privado como es la afirmación de Gandarias que yo desconocía sabía quien era la señora Gandarias por supuesto pero desconocía la profundidad y la la gran amplia de sus acciones y sobre todo esa buena como ha dicho Begoña Cava esa buena gestión que ha permitido multiplicar su patrimonio para beneficio de los más necesitados muchas gracias perdón tenemos que cortar ya con respecto a los trabajadores que nos tenemos que cobrar las 8 nos han dado el favor gracias